¿Quiénes fueron los Arambáis? Para hablar de los Arambáis, es indispensable en principio introducir sobre su origen geográfico. Myanmar es un país ubicado en el sudeste asiático, limítrofe con Tailandia, Bangladesh y la India. Birmania era la denominación que le pusieron los británicos durante la etapa de dominio colonial. Es un país que se caracteriza por un clima tropical y es famoso porque aquí se encuentran las tribus Karení, de las mujeres jirafa. Myanmar en tiempos pasados se conocía como Burma y tenía límites en común con algunos reinos indios. Sin embargo, existía una región que se mantenía separada. Se trataba de Manipur, región que era defendida por una unidad militar de lo más extravagante, el Arambáis. Lo primero que los hacía distintivos es que utilizaban un tipo de caballo especial. Se dedicaron a entrenar a los ponis de Manipur. Un caballo pequeño de estatura pero robusto y muy resistente, con una adaptación perfecta a los climas tropicales de la zona. Pero esto no es lo único particular que tenían. Los jinetes Manipures se especializaron en el empleo de un arma hasta el momento desconocida, el dardo. Concretamente Arambay, en idioma nativo, significa dardo. Por consiguiente, el arma que empleaban se les llamaba de igual manera Arambay. El mismo su un dardo metálico con punta y plumas de pavo real en la cola, por lo general esmerenado, se lanzaba a distancias impresionantes, causando daños masivos en las formaciones de infantería y aún más en las de caballería. Al ser sólidos, pesados, no había armadura que protegiera de manera efectiva contra ellos. No se sabe con certeza en qué año comenzaron los Arambay a rondar los campos de batalla de Manipur, pero para la Edad Media ya eran célebres y temidos. Sus fuerzas rechazaron en repetidas ocasiones a los ejércitos de Burma, los cuales a su vez pasaron a la historia por derrotar a las avanzadas mongolas, el ejército más poderoso de su tiempo. La representación gráfica de los Arambay en el age es muy fiel al aspecto de estos. En la actualidad, son recordados con orgullo por los habitantes de Manipur y el lanzamiento de dardos se ha convertido en un deporte nacional. Y los ponies de Manipur son utilizados para la práctica del polo. No quería irme sin antes mencionarte que hemos habilitado un nuevo nivel de membresía que te permite ver los videos anticipadamente. Si sos un fanático de los datazos AOE, suscríbete por sólo 400 pesos y podés ver videos antes que se estrenen. Ya está disponible el capítulo sobre los latest, no te lo pierdas. Seguime para más, Datazos AOE.